ay ay señor dame paciencia a ver cómo lo explico gente tengo arlinos instalada esto no es de mal rollo ni estoy molesto ni enfadado estoy un poco eso sí de eso que dice a ver si me entendéis no hace falta que pongáis todo tranquilo nada a ver cómo lo explico gente es que ya no sé tengo arlinos en mi pc de escritorio grande en mi es limbo quimera el pc grande tocho que le compré a la gente es limbo intel y 5 12400 y la fabulosa fantástica intel arca 770 aquí tengo arde de yo que sé primero de año vamos viendo lo estáis viendo no estáis viendo mi escritorio no vamos bien no venga se entiende se entiende qué pasa que yo aparte de este equipo de escritorio tengo más equipos tengo dos mini pc de slimbo este pequeñito intel que ya no lo hacen ya no lo venden el in el slim book one intel v3 pequeñito luego tengo un slim book one amd ryzen 4800 h también tengo por aquí ya veis que tengo un pc grande con arch y tengo dos mini pc de slimbo no se acaba y la cosa tengo un portátil de la gente de slimbo tengo todo el limbo madre mía tengo un slim book pro x 15 pulgadas no es que bonito slim book pro x 15 pulgadas ya son cuatro equipos el pc grande es limbo quimera ventus con arch dos mini pc de slimbo y un portátil de slimbo y también tengo un pc de escritorio viejo lo tengo ahí debajo de aquella mesa ya serían cinco ya serían cinco equipos más el imac tengo cinco equipos me dedico a crear contenido mayormente sobre linux que es lo que me gusta lo que me defiendo lo que entiendo me dedico pues a veces a revisar distros a hablar de software a hablar de diferentes distribuciones qué pasa cuando muestro una distro que no es ar con plasma como tengo que ahora mismo suelo recibir por las redes sociales comentarios youtube ya has quitado a ya has quitado a esta con plasma lo sabía lo sabía la traición traición no he quitado arts qué pasa que tengo cinco equipos no voy a tener arts linux en los cinco equipos si pongo arlinos con plasma las cinco equipos de que hablo alguien que tiene un canal de youtube variado de que hablo hoy hablo de arts mañana de ar pasado de ar pasado tres pasado de ar a plasma plasma no es no soy un canal mono temático los hay el mío no lo es que voy a poner arts linux en los cinco equipos de que hablo tengo que si le quiero dar movimiento al canal de youtube tengo que hablar de diferentes no distribuciones escritorios software etcétera aquí ahora mismo tengo debian estable que lo visteis ayer o antes de ayer como agregar mesa a día en estable con el ppa de xac aquí tengo de bien estable aquí en el en el intel pequeñito en el mini pc intel no recuerdo sinceramente la que tengo no lo sé pero tengo alguna y aquí en el es limbo pro x 15 pulgadas tengo debian sit de bien un estable testing y en el pc escritorio viejo tengo windows 10 si yo mañana sale nueva versión de fedora de opens usa de ubuntu de min si veis los vídeos de min tiene muchas visitas si veis los vídeos de ubuntu tiene muchas visitas si veis los vídeos de bien fedora tiene muchas visitas si yo me cierro solamente arts en 15 equipos pierdo la diversidad del canal pierdo la variedad del canal me entendéis se me entiende claro que estoy hablando despacio para eso vuelvo a repetir no estoy enfadado estoy sonriendo pero a saber si una vez ya alguna gente entiende que porque yo hable de otra distro porque tengo equipos para probarlas no significa que haya quitado arch aquí la tenéis yo no virtual hizo desde que tengo equipos varios no virtual hizo no me compensa prefiero instalar todo en real hardware real es mucho mejor se prueba mucho mejor las cosas en hardware real porque tengo la ventaja tengo la suerte de tener equipos para eso equipos dedicados simplemente a probar aquí pongo una distro la prueba un vídeo mañana la quito si quiero pongo otra la pruebo hago un vídeo al otro si quiero pruebo otra y es eso es almoréjo batiburrillo digital no es almoréjo arch no es almoréjo arch me entendéis ya está es que no hay otra que enseñe otras distros que no sean arts con plasma no significa que haya quitado arts con plasma aquí la veis me entiende como dice barracán me entiende venga gente de buen rollo de que no estimule esto que no venga el comentario no haga nada que no estimule esto simplemente otra nota aclaratoria porque hay gente que parece que que no entiende que no entiende que no se le mete en la cabeza que no pero no estoy molesto ni hace falta que me digáis nada 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 ok sigo con ar pero tengo cuatro equipos más línea tendré que hablar de otras distros venga vale todo correcto todo bien y yo que me alegro